Nuestra Señora de Candelaria 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 De confrontación Una vida de desafíos Ese es también el caminar de nuestra vida El caminar de nuestra vida Se mueve entre gozos, alegrías Manifestación de Dios Pero también momentos de cruz dolorosos y difíciles En medio de todo esto La confianza del Señor La presencia de la Sagrada Familia Lo cual nos invita siempre a invocar A José y a María Y también la importancia en nuestro día a día De poder valorar Cada una de nuestras familias Televisión Arquidiocesana Por una iglesia en comunión